Música La gente que levantó la mano y la gente que quiere emprender pero que no ha empezado a emprender La razón básicamente tiene que ver con una Y es que tienen miedo al fracaso Y algunos dicen miedo al fracaso Diciendo es que no tengo la plata Es que todavía estoy en el colegio Es que todavía no tengo la idea Es que todavía no tengo la experiencia Pero realmente todo eso son excusas por las que ustedes han decidido emprender La única razón por la que ustedes no han querido emprender es porque le tienen miedo al fracaso Si ustedes logran resignificar la palabra fracaso en su mente Y entender que el camino al éxito está lleno de pequeños fracasos Algunos grandes fracasos Solo entonces ustedes van a agradecer miedo de dar el primer paso Porque ese primer paso sí que da miedo, ¿cierto? Es el primer paso que uno dice ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Será que me lanzo? ¿Será que no? Y ese es el primer mito que queremos de la mujer Y a nosotros en Parqueso nos encanta la gente biche Y esa marca todo el tiempo nos recuerda que nos debemos mantener biche Es decir, que nos tenemos que mantener jóvenes Que nos tenemos que mantener Como lo que esta industria necesita Nuevos, innovadores, con mente fresca Pero resulta que sucede algo muy curioso Y es que la juventud no tiene que ver con una edad cronológica La juventud tiene que ver con una forma de ser, de pensar, de actuar y de sentir Por lo tanto, no importa que edad tengas tú Si hoy, tú te sientes joven Ahora tienes el primer mito Las cuatro formas de hablar de ganar dinero Una son los empleados Que ya ustedes muy bien conocen Pero lo segundo A los que llaman independientes Él no los llama independientes ¿Saben cómo los llaman? Los llaman autoempleados Porque usted lo único que hizo fue renunciar a una empresa Estaba trabajando para otro Para trabajar en su propia empresa Y eso es que ese es otro mito muy lindo Cuando uno dice No, es que yo no quiero trabajar para nadie Yo quiero trabajar para mí Y esa es otra gran mentira Porque cuando usted es un buen emprendedor Usted tiene que trabajar para los otros Porque si usted no trabaja para otros La plata no llega Va a ser el solo dueño de negocio el día En que se pueda retirar Temporal o permanentemente de su empresa Y su empresa siga facturando Siga creciendo Pero si usted se retira de su empresa Y su empresa se va pequeño Usted simplemente a la mente Mucho dinero es un simple Autoempleado Cuando yo hablo de emprendedores Y si hablo de empresario y empresario Es importante empezar a entender De qué es lo que yo estoy hablando Porque ser emprendedor y ser empresario Tiene que ver con una forma de ser De pensar y de actuar Y es la diferencia entre la forma de ser De pensar y de actuar Es la que marca que un personaje sea emprendedor O sea empresario O sea las dos cosas al mismo tiempo Al emprendedor le fascina estar ahí De primero ¿Qué hay que hacer? Por el lado diferente Diferente a ser empresario Que le encanta darle continuidad a las cosas Un emprendedor arranca muchas cosas No todas las termina Esa es una naturaleza muy clara del emprendedor Le encanta arrancar las cosas No todas las termina Mientras que a este personaje No le gusta dar las cosas comenzadas A él le gusta que las cosas tengan Continuidad Por otro lado Por otro lado el emprendedor Es un soñador por naturaleza Mientras que el empresario es un ser pragmático Es cierto Hay elementos importantes de la planeación De los procesos de empresa En los primeros momentos En los primeros momentos Donde apenas está dando O sea la gestación de esa idea Esa génesis No requiere un plan de negocio Por el contrario El plan de negocio Mata En ocasiones Es ajeno Por eso nosotros decimos El plan de negocio En un primer momento No sirve para nada Por eso no creemos Que le debamos gastar tanto tiempo A los planes de negocio Creemos que hay unos planes estratégicos Que en el camino Tienen sentido Para empezar a sistematizar El resultado De la experiencia Que hemos venido recogiendo Y en la cual Yo en un documento Cuento Como yo he venido haciendo algo Y como si yo logro conseguir Un poquito más de plata Puedo hacerlo De manera más grande Y aún así Es probable que no sea igual El resultado Y es que Ahorita veníamos hablando Justamente en esta esquina Estamos hablando Que hay un momento perfecto Para comenzar a hacer negocio Y alguien decía Que el mejor momento Para comenzar negocio Es uno solo Y es cuando uno todavía Vive en su casa ¿Cuántos de ustedes Están ahí ven con sus padres Y levanten la mano? Muchachos Ustedes están perfectos En el momento ideal Para arrancar su negocio Sus padres son sus principales socios No peleen con ellos Dígale padre Madre, madre Por favor aguantenme Unos meses más ¿Alguna de haces años? No me eche Y déjeme copia Láveme todavía la copia Y déjeme dormir La copia Y claro Porque uno no tiene Nada que perder Uno no tiene Hijo responsabilidad Uno no tiene nada Está clarísimo de momento Sin embargo hay gente Que me dice No peleen Pero el mejor momento Para emprender Es cuando uno ya tiene experiencia Y entonces Son de esos personajes Que me dicen No peleen Pero mira Yo no voy a emprender todavía Yo voy a grabar En la universidad Voy a entrar a trabajar En una empresa Adquiero cinco años De experiencia Y después salgo A montar mi empresa ¿Ya no viste esa frase? Es muy bonita Entonces yo igual Está bien Si esa es la absoluta Es cual es Y hay gente que dice No yo sí voy a emprender Cuando la tenga clara Porque yo hasta que No la tenga clara Y resulta que Cuando empiezo a escuchar La historia De muchos emprendedores Y empresarios exitosos Muchos reconocen Que cuando arrancar No la tenía tan clara Es más Muchos de esos decían No yo si yo A ver qué fue haciendo Esta vaina Y terminé Fue haciendo esta Yo me metí por aquí Y también me metí A otro lado Por lo tanto No necesariamente Hay que salir la clara Pero otra gente dice No cuando tengas dinero suficiente Ya sabemos que nunca Tenemos el dinero suficiente Y cuando sí tenemos El dinero suficiente Entonces no tenemos El tiempo suficiente Y entonces empezamos A buscar excusas Y excusas Y excusas ¿Para cuándo es el momento perfecto Para hacer mi empresa? La pregunta es ¿Ustedes ya saben Cuándo es el momento perfecto Para empezar su empresa? No hay otra No hay otra Ese es el único momento perfecto Si está en tu casa Si está empleado Si tienes hijos No sé cuál sea tu momento Pero lo que sí es claro Es que si de verdad En tu vida Lo que quieres es hacer empresa No pierdas más tiempo El momento perfecto Es hoy Estés donde estés Y estés en la situación Que estés Así no tengas tiempo Así no tengas plata Así no tengas la experiencia Así no tengas claro Qué es lo que vas a hacer El mejor momento Es empezar Alguna vez investigando Sobre por qué hay gente También emprendedora Y gente tampoco emprendedora Me encontré con unos personajes Bellísimos que llaman Los niños Quiero que ustedes Digan rápidamente Características de los niños Son inquietos Son inquietos Son expontarios Son creativos Son curiosos Son exploradores Son innovadores Son felices Son traviesos Son soñadores Son ingenios a veces Son arriesgados Bacanos Esos son los niños Pero cuando empecé A hacer la misma investigación Me fui a buscar A esos personajes Que llaman Los emprendedores Y empecé a mirar Sus características Y a ver Cuáles son las características De los emprendedores Son ¿Cómo? Creativos Soñadores Arriesgados Inquietos Ingenios Y entonces Cuando empecé a decir Eso Aquí hay algo Aquí hay algo Porque Los emprendedores Los niños Tienen las mismas características Y cuando me encontré Que los emprendedores Y los niños Tenían las mismas características Podía concluir dos cosas O que todos los niños Son naturalmente Emprendedores Como tú dices O que todos los emprendedores Son una mano Es publicarados Que no crecieron Inmaduros Vos debes tener Por ejemplo Inmaduros Allá en el parque Si no Y resulta Que cuando empecé A investigar eso Me encontré Con lo siguiente Y es que efectivamente Todos nosotros Somos genéticamente Emprendedores Todos Todos Música Gracias por ver el video.